Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? Y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar ¿Cuánto me está generando? Solamente este video que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares Esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus videos más populares aquí como pueden apreciar Memo Royce al día de hoy tiene 151 mil suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra por ejemplo su video más reciente tiene 17 horas que lo subió y ya tiene más de 10 mil 900 visualizaciones el segundo más popular hace un día con más de 7 mil 600 el tercero hace 3 días con más de 3 mil 400 y su cuarto video más reciente hace 5 días con más de 3 mil 900 visualizaciones aquí como pueden ver en 13 días ha subido más de 8 videos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuáles son sus videos más populares su video más popular tiene un año que lo subió y al día de hoy tiene 1.9 millones de visualizaciones el segundo con 1.2 el tercero con más de 698 mil y su cuarto video más popular con más de 614 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso ahora vamos a conocer qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos da un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que al día de hoy tiene 868 videos en total 151 mil suscriptores más de 37.5 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en México que es de tipo viajes y que se creó el 7 de agosto del 2012 que se encuentra en el ranking 1159 en México y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días no se han suscrito a este canal y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días superan las 458 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones que ha tenido en los últimos 30 días recordando que es así como YouTube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil tomando en consideración que es así como se nos paga el CPM y nos da un total de 458 este dato lo vamos a volver a dividir pero entre dos tomando en consideración que es el total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 229 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno tomando en consideración el análisis que acabamos de realizar probablemente el CPM de este canal ronde en promedio los 4 dólares por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a multiplicar por 4 y nos da un total de 917 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 458 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del mismo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 115 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 1800 dólares al mes y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 17 mil 749 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me hayan entendido el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el video no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.